El Ultra Sanabria Caja Rural alcanzó su cador con una nueva victoria de Ollana Cortázar y Manuel Merillas. La segunda jornada, que unió a todas las modalidades de la carrera por etapa zamorana, estuvo marcada de nuevo por las medidas anti-Covid, así como por la espectacular vuelta al lago de Sanabria, que conquistó a todos los participantes. En la modalidad ultra, el zamorano Santiago Mezquita animó la carrera desde el inicio e impuso un fuerte ritmo con el que logró distanciarse del resto de favoritos, al igual que Samuel Dávila. Sin embargo, el líder Manuel Merillas se repuso y les pasó a todos poco después del kilómetro 20 del maratón de la jornada. De ahí a meta, el leonés afianzó su primer puesto, Mezquita logró ser segundo y el venezolano Samuel Dávila tercero. En el cuadro femenino, Ollana Cortázar volvió a mostrarse intratable y toca el triunfo en la edición 2020 del Ultra, a falta de la etapa de este domingo. La segunda posición volvió a ser para la gallega Aroasío, que también afianzó la medalla de plata, mientras que la portuguesa Lucinda Sousa se mantiene como tercera. En el resto de modalidades destaca el duelo que mantienen por el primer puesto el asturiano Andrés Blanco y el segoviano David López Castán por el maillot del líder del Grand Trail, mientras que en el maratón el extremeño Mario Mirabel recortó distancia a Dimas Pereira. En el cuadro femenino, la hispano-francesa Céline Gallardo alcanzó el liderato en el Grand Trail, tras una gran etapa, mientras que en el maratón la madrileña Cristina Trujillo volvió a imponerse en la meta de San Martín de Castañeda. En el Gran Premio Caja Rural Carrera de un Solo Día, la victoria fue para Raúl Josa y Ana Alonso. Fueron los mejores de una segunda jornada con el encanto del lago salvaje siempre de fondo y en la que la pasión superó hasta la última de las adversidades.